Sección VIP Amigos televidentes nos encontramos en nuestra segunda sección VIP donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana nos acompaña como nuestro invitado ingeniero de línea ascensión ministro de obras públicas y comunicaciones un líder del partido revolucionario moderno brazo político del gobierno un hombre de la confianza del presidente Luis Abinader y su familia ingeniero de línea ascensión nos sentimos muy complacidos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría iniciar esta conversación ante nuestra querida familia dominicana preguntándole el significado que tiene para usted este primer año del gobierno del cambio presidido por el líder Luis Abinader ¿Qué podría usted decir? Muy complacido de estar aquí don Guillermo acompañándole no solamente a usted sino a esa legión de seguidores que a lo largo de muchos años le han estado acompañando en este programa que es una de las columnas fundamentales de nuestro sistema democrático por lo que usted y este programa a lo largo de cerca de 50 años han aportado a la República Dominicana en los distintos momentos que ha tenido el país programas e instituciones como esta son las que conforman la solidez de un estado y gracias a personas como usted la República Dominicana puede hoy mostrar la robotez independientemente de los momentos que hayamos tenido en distintas etapas de nuestra historia a lo largo de toda una vida de un periodo bien extenso pero muy productivo Muchas gracias El acompañar al presidente Luis Abinader en este año es un año especial un año paradigmático que ha roto todos los esquemas y que probablemente hacía muchos años que la humanidad no había vivido una etapa como la que está viviendo es una tarea primero el acompañar al presidente Luis Abinader nos llena de orgullo nos llena de satisfacción pero sobre todo nos hace conscientes de la gran responsabilidad que hemos asumido al estar a su lado y sobre todo la respuesta que debemos de darle al país en momentos tan difíciles como los que vive la República Dominicana pero gracias a Dios este que es un pueblo inteligente hizo la escogencia adecuada para un momento especial y no podía haber nadie mejor que el presidente Luis Abinader para lidiar para liderar en un momento tan especial como este los destinos del país los grandes líderes se forman en los grandes momentos y aquí lo que les estamos acompañando somos conscientes de que estamos escribiendo una historia que será recordada por el paso del tiempo como el hombre que supo conducir a la nación en uno de sus momentos más difíciles recibió recibió el país cerrado recibió y heredó una pandemia que nadie conocía el coronavirus una crisis económica de grandes profundidades mundiales que dice usted debo decirle que República Dominicana un país pequeño un país del tercer mundo por primera vez se coloca en la cima de las naciones del mundo en algo y este algo ha sido la vida el manejo de la salud hoy somos una de las naciones del mundo con mayor cobertura de vacunados casi 10 millones de dosis han sido colocadas en proporción a nuestra población tenemos uno de los niveles más alto de inoculación que ha habido en el mundo gracias a la previsión de un hombre que desde que ganó las elecciones y de antes estuvo mirando hacia el futuro y encontró en este aspecto ningún tipo de planificación ni ningún tipo de organización para darle respuesta a esta pandemia de parte del anterior gobierno y de una vez en un momento en que todavía no se sabía cuándo podía estar siendo utilizada la vacuna el presidente Luis Abinader le dio seguimiento y se dio cuenta con los principales laboratorios del mundo que estaban trabajando en investigación y con tiempo oportuno hizo las contrataciones de lugar hizo las gestiones legislativas que permitieran estas negociaciones con estos laboratorios y en un momento en que naciones desarrolladas naciones grandes no tenían acceso a la vacuna nosotros fuimos de los primeros países que empezó el proceso de vacunación y hoy gracias a Dios y a esa gestión oportuna de un estadista que es Luis Abinader el país tiene niveles controlados de la pandemia pero conjuntamente con esto el presidente Abinader como buen economista era consciente de que los efectos de la pandemia no solamente se iban a quedar circuncritos al aspecto de la salud pública sino que tendrían una repercusión muy directa sobre la economía y comenzó a señalar cuál debía de ser el camino para la reactivación de la economía cuando nadie hablaba de turismo Luis empezó a hablar de turismo cuando nadie hablaba de inversión pública y de inversión extranjera sobre todo Luis empezó a hablar de inversión extranjera y hoy hemos sido de los países que ha tenido una más pronta recuperación en materia de turismo aún cuando todavía permanecen encerrados importantes mercados de turistas como es el caso de Canadá como es el caso de Alemania y otras naciones pero hoy la afluencia que está habiendo que está teniendo el turismo el respaldo que siente este sector el acompañamiento que ha tenido y la confianza que le ha insuflado el presidente Luis Abinader ha hecho que hoy empiezan a recuperarse miles de empleos que fueron perdidos como consecuencia de la pandemia pero en la zona franca por ejemplo se ha recuperado el 100% de los empleos y un sector don Guillermo que había sido duramente afectado por las autoridades anteriores en una política de descuido de zona franca la zona franca están hoy en su mayor plenitud de antes de la pandemia estamos en materia de zona franca en uno de los mejores momentos y esto se acompaña con un remozamiento de naves industriales la inversión hablaba de que hemos tenido niveles de inversión extranjera realmente impresionantes y todo esto permeado por un elemento que es fundamental en la economía que es la confianza los agentes económicos nacionales e internacionales confían en que el país está siendo conducido por un gobierno transparente por un gobierno que apuesta a la institucionalidad al estado de derecho y a respetar esa inversión un gobierno que ha actuado con responsabilidad que ha actuado con un sentido de continuidad del estado y en esto nosotros le hemos acompañado el presidente entendió y esto se resalta en todos los tratados de macroeconomía de que cuando hay situaciones como esta una manera de activar la economía de las naciones es a través de las obras públicas y el presidente Luis Abinader no solamente a obras públicas sino a todo el sector de la construcción ha comenzado bajo su liderazgo reuniéndonos comenzamos muy temprano a planificar y hoy los efectos de toda esa programación lo está sintiendo el país con una reactivación de la actividad de la construcción tanto en el sector público como en el sector privado que han hecho que este haya sido el sector de mayor crecimiento un 42.2% establece en las estadísticas del Banco Central que ha sido el crecimiento que ha tenido el sector de la construcción en una mancomunidad de esfuerzo en una confianza de los distintos agentes y de los distintos actores solamente en el Ministerio de Obras Públicas hemos otorgado más de 1.100 licencias y permisos de construcción que envuelven una potencial inversión del sector privado de más de 100.000 millones de pesos pero algo importante en ese sentido es don Guillermo y es que los tiempos de la licencia se han disminuido y a veces había proyectos que duraban engavetados meses y hasta años y esto ha cambiado porque somos conscientes pero además aparte de nuestra conciencia tenemos ante el presidente la responsabilidad de rendirle semanalmente cuenta de cuál es el curso que tienen todas las solicitudes sobre inversión y sobre el desarrollo de proyectos que se hacen en el Ministerio de Obras Públicas y esto se ha traducido y así lo expresan todos los desarrolladores inmobiliarios que sus ventas han aumentado pero que también la facilidad con que vienen desarrollando los proyectos ha mejorado y sobre todo porque trabajamos de modo articulado no somos competencia para el sector privado sino todo lo contrario desarrollamos políticas públicas que sustentan su inversión y que la promueven del INE Ascensión usted es un privilegiado usted es un miembro del gabinete del presidente Luis Abinader que en esta semana lo vimos presentarle al pueblo dominicano la obra de un año en Obras Públicas diciendo lo que ha ocurrido y quién la ha materializado es decir su brazo ejecutor ha sido usted y la confianza que tiene en usted para hacer este trabajo que viene aportándole al desarrollo de la nación y que está participando Obras Públicas en las 32 provincias de la República Dominicana ¿qué dice usted de eso? Mira hemos venido permeado por todo este contexto en que nos ha tocado gobernar y que gracias a Dios hemos estado saliendo a camino y que hemos estado saliendo bien y en el que puedo decir que el país saldrá mucho más fortalecido será como decían los clásicos españoles será templado como el acero toledano y el país saldrá renovado con instituciones más fuertes y con una base de un desarrollo mucho más sano pero además todavía con una base mucho más amplia nos tocó al llegar un país cerrado pero además los cambios de gobierno en materia de obras públicas producen incertidumbre en los actores en los contratistas por aquello de que cada vez que hay cambio de gobierno se empieza y se reempiezan nuevas obras y por ello hay cientos y cientos de obras con años y años de abandono 69 obras Guillermo encontramos activas 69 69 pero en una actividad muy mínima que hoy tenemos 434 solamente en obras de infraestructura vial porque hay cerca de 600 que estamos en proceso de activación en una mancomunidad de esfuerzo que hacemos con el ministerio de educación porque las escuelas se construyen desde el ministerio de obras públicas aunque se pagan con recursos del ministerio de educación hemos empezado a activar escuelas inclusive una ley especial para poder salvar obstáculos legales que impedían y que habíamos encontrado detenida pero no detenida con un año había escuelas que tenían 5, 6, 7 años con un 70 y un 80% de ejecución y que lamentablemente no se habían concluido entonces esto ha hecho esta gran planificación y estrategia de construcción que de una manera directa ha ayudado a movilizar la economía porque la inversión de estas obras se proyecta en unos más de 70 mil millones de pesos pero como usted dice abarcamos las 32 provincias muy buena parte los 158 municipios y muy buena parte de los 234 distritos nacionales que conforman la geografía nacional no hay un solo lugar del país de esas 393 estructuras geográficas con que se divide la República Dominicana en la que no haya una acción directa del Ministerio de Obras Públicas ya sea a través de una obra ya sea a través de programas como el peón caminero que le dan mantenimiento a los caminos vecinales de la asistencia vial que está presente en nuestras principales carreteras o cualquiera de los programas sociales que desarrollamos desde el Ministerio de Obras Públicas porque en obra pública no solamente nos hemos centrado en las grandes obras que las tengo y que le puedo enumerar y que están ahí sino también en las pequeñas soluciones que le llevan calidad de vida a la gente que allí vive a la gente que estas obras afectan de modo directo sus condiciones de vida y que las mejoran donde el INE Ascensión una pregunta obligada frente a un ministro transparente que como usted ejerce decencia política desde el gobierno corrupción pública y privada de 20 años PLD o Fuerza del Pueblo que más de lo mismo tenemos hoy al presidente constitucional de la República Luisa Binader que dice no la tolero hoy ni tolero la del pasado hay que sancionarla tenemos un ministerio público independiente y jueces actuando respetando la ley y la constitución de la República para que pueda haber un régimen de consecuencias con los que roban el dinero de nuestros impuestos que dice usted mira nunca como ahora había habido un presidente y un gobierno más empeñado en que las cosas se manejen de una manera transparente pero el manejo de la transparencia necesariamente tiene que encarnar consecuencias para quienes no lo han hecho de un modo de un modo correcto pero además una ciudadanía que está pendiente una ciudadanía que le da seguimiento y que chige castigo para los que en el pasado o los que en el presente o en el futuro puedan cometer y que devuelvan los robados sea quien sea claro eso es claro aquí la ley de dominio público lo establece y debo decirte Guillermo que las movilizaciones que ha tenido el país y que tuvo en un pasado muy reciente fue por respeto a la institucionalidad y por castigo a los corruptos si la tiene en buena medida esa valoración que tiene el presidente Luis Abinader que sobrepasa el 70% colocándose a un año y en estas condiciones en uno de los sitiales entre 78 y 79% y en algún momento ha llegado a 80 entonces esto tiene que ver porque ha dado una respuesta efectiva a ese deseo de la ciudadanía y de la población de manera mayoritaria que transparencia pero también una justicia independiente que sin fabricar expedientes que desacrediten las acciones moralizantes que se puedan llevar a cabo actúe y eso es lo que ha hecho y ha dado el presidente Luis Abinader no había habido en la historia política de la República Dominicana un presidente que sin un mandato de ley sin un mandato constitucional se haya abrogado lo que serían prerrogativas y haya limitado su discrecionalidad y haya colocado el sistema de justicia a una ministrada como Miriam Germán así es como ministerio público y con un grupo de ministerio público actuando respetando la constitución y las leyes personas esta con doña Miriam Germán a la cabeza que goza de todo el respeto y de todo el aprecio de la ciudadanía dominicana pero esto se ha traducido que siendo el PRM la fuerza políticamente mayoritaria en el Congreso a la hora de escoger los miembros de la Junta Central Electoral o los jueces del Tribunal Superior Electoral o completar el Constitucional las altas cortes en sentido general no lo ha hecho con parciales no lo ha hecho con el partidarismo político y sobre todo buscando el resguardo que muchas veces con estas acciones se habían hecho en estas instituciones y buscar una manera de salvaguardar su futuro sino que ha colocado en esos organismos ha promovido igual que en las cámaras de cuentas a dominicanos ilustres a dominicanos honorables cuyo único compromiso es que vayan a ejecutar y hacer cumplir las leyes en las áreas de su competencia entonces esto Guillermo era nunca te visto en la historia política de la República Dominicana este que es un pueblo inteligente tiene una valoración de esto y esto llegó para quedarse los que piensan que esto va a cambiar o que esto puede cambiar están equivocados esto es un comportamiento transparente honesto oiga y la ciudadanía y el país lo va a defender y lo va a preservar esas acciones del pasado quedaron en el pasado este país cambió y para suerte cambió para bien y ese cambio lo ha interpretado que es la acción y la naturaleza del liderazgo que es interpretar el deseo y el sentimiento de un pueblo y conjuntamente con esa interpretación conducirlo que es lo que está haciendo el presidente Luis Abinader con las cátedras de gobierno que está dando de cimentar la institucionalidad la democracia y conducir este país hacia un pleno desarrollo estos elementos que se ven intangibles que muchas veces se sientan intangibles son lo que proporciona la base del desarrollo no hay un solo país que haya alcanzado el desarrollo de su gente sin una fuerte institucionalidad de Ligna Ascensión usted es uno de nuestros líderes principales del partido revolucionario moderno nuestro partido que con nuestro presidente y con nuestro gobierno se ejerce el poder político con decencia ¿qué hace usted por los perrimistas? ¿qué hace usted por su partido? mira yo trabajo continuamente con la gente de mi partido con la gente esa gente buena prudente pero sobre todo comprometida y que entendieron la naturaleza del cambio esa gente que decidió como el pueblo hebreo de trasladarse de lo que fue su anterior casa hacia una casa de la democracia porque entendió muy a tiempo primero como oposición del que el país necesitaba una oposición fuerte y una oposición responsable que sirviera de contrapeso en ese momento a quienes gobernaran y que hoy entiende también el papel de gobernar y de gobernar en este momento yo siento admiración siento respeto por miles de hombres y mujeres que a lo largo de año han tenido una vida en sus comunidades de servicio de sacrificio pero sobre todo de un profundo compromiso democrático heredado de nuestro líder histórico el doctor José Francisco Peña Gómez de eso están conformadas las bases y la dirección del partido revolucionario moderno le acompaño cientos y cientos de ellos me acompañan en esta gestión de gobierno porque comparten el mismo compromiso y usted lo nombra y seguirá nombrándolo claro comparten el mismo compromiso que nosotros tenemos y las acciones y los cambios para hacerse se tienen que hacer con gente convencida y con gente comprometida pero no solamente Guillermo le busco construir solución en el espacio que estoy sino que en otros lugares les acompaño y puedo decirte que con mucha satisfacción y lo sabe la gente del partido que en la instancia que yo dirijo que es la Secretaría Nacional de Organización los hombres y mujeres que me han acompañado hoy son compañeros que se le ha dignificado su trabajo que se le ha respetado y que hoy están colocados no solamente en el Ministerio de Obras Públicas sino en distintas instancias del gobierno aportando trabajando con entusiasmo con sueño con ilusión pero sobre todo con un compromiso y con una lealtad al presidente Luis Abinader de desarrollar el gobierno que espera la República Dominicana y que por tantos años ha esperado ¿Y cómo ha visto usted el comportamiento de la familia presidencial? Mira esto es una familia paradigmática y se comporta con el comportamiento que tiene y que debe de tener la familia de un presidente y hay un elemento en esto fundamental esto no es una construcción de días es de años una familia construida bajo valores bajo liderazgo bajo liderazgo y la inspiración de don José Rafael Abinader y de hecho doña Azula Corona José Rafael Abinader que fue un hombre innovador un emprendedor en muchísimos campos de la economía dominicana del estudio de la ciencia pero su gran aporte al país ha sido una familia que nos llena de orgullo fíjate como José el hermano mayor del presidente desde la conducción de la universidad OIM y de otras esferas económicas que han construido a lo largo de los años mantiene el legado de su padre Rita como actúa y su familia ese comportamiento ese compromiso con ningún gobierno y ahora menos oiga el doctor Abinader José Rafael Abinader padre tenía como norma que sus empresas que sus negocios no tenían relación con los gobiernos ni con el estado dominicano y hoy o sea todos los dominicanos y los que tuvieron la oportunidad de conocerle y sobre todo de seguir su trayectoria les reconocen su paso por la administración pública y de esos valores está imbuida esa familia está imbuida el presidente Luis Abinader y no solamente él sino que se la transmiten a sus hijos da gusto conversar con las hijas del presidente pero también con su sobrino es una familia que nos llena de orgullo pero además también que nos sirve de ejemplo primero por su unidad esa unidad monolítica que tiene como familia pero sobre todo por esos valores que les adorna y que los practican de línea ascensión con usted podemos hablar por muchas horas cuando habla usted con el corazón y con los hechos que se pueden tocar por cualquier dominicano usted lo puede demostrar que es hablar de lo que ha pasado en este primer año pero vamos a permitirle a que usted pueda despedirse de nuestra querida familia dominicana haciendo una exhortación aquí en Aeromundo decirles que hemos concluido un primer año un primer año de realizaciones de retos de reconducción del país afectado no solamente por la pandemia del COVID sino por la pandemia del PLD y de toda esa esfera que durante 20 años de ese robo al dinero de nuestro impuesto establecieron un sistema que socavó la institucionalidad de la República Dominicana todo esto hoy podemos decir que en apenas un año ha cambiado de una manera diametralmente distinta a como la encontramos de que este año a partir de este momento en donde ya se ha logrado manejar la crisis del COVID el país está volviendo a tener una apertura podemos decir a los dominicanos que estamos llenos de esperanza y de que estamos construyendo la base para que el progreso y el desarrollo llegue cada vez a más dominicanos y dominicanas sobre todo a los jóvenes a la mujer y a esos grupos vulnerables que son los que más necesitan y para ello como muestra un botón esa universalidad que ha habido del seguro de salud ese aumento salarial que se ha dispuesto para nuestros empleados esas acciones en mejoría del transporte público que se están llevando efecto y que dentro de poco darán sus frutos esas cientos y cientos de obras que estamos ejecutando y en el que hemos sembrado el país entero harán de la República Dominicana una nación distinta una nación más fuerte y sobre todo una nación de gente más próspera y con gente que sus niveles de pobreza disminuyan de manera fundamental de la misma exención que complacido nos sentimos nosotros de ver un miembro del gabinete del presidente también valorado de la confianza del presidente porque su comportamiento también es transparente respeta la ética la moral los principios y los valores y sanciona la corrupción porque no la acepta nosotros nos sentimos también complacidos de tenerlo porque igual que usted no renunciamos a las esperanzas que hoy están abiertas las puertas de las esperanzas cada vez más para nuestro querido pueblo dominicano le reiteramos que este programa siempre va a estar a su disposición muchas gracias don Guillermo amigos televidentes le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana lo ha sido el señor ministro de obras públicas y comunicaciones un hombre de la confianza del presidente de línea ascensión y como siempre vamos a hacer nuestra breve exhortación y hoy nuestra breve exhortación es continuar conversando con el presidente constitucional de la república con Luis Abinader en esta audiencia que nos concede muy amablemente cada domingo señor presidente yo también igual que usted nos sentimos contentos de no haberle fallado a nuestro querido pueblo dominicano gobernando bien usted acompañado bien por funcionarios que tienen y respetan la moral los principios y los valores y que no andan transitando el camino de la corrupción y que el que se equivoque sabe que hay un régimen de consecuencias en nuestro gobierno señor presidente cuando el pueblo dominicano en este año que usted ha estado en el poder político escuchando a su pueblo es decir dándole seguimiento a todo lo que dice el pueblo dominicano a través de los diferentes sectores económicos sociales cuando tiene su corazón siempre dispuesto a escuchar a cualquier dominicano de cualquier nivel social en este país ha habido un cambio ha valido la pena presidente el cambio político pero tenemos que agradecérselo a ese pueblo dominicano sabio inteligente demócrata se dio cuenta que tenía que salir de 20 años de corrupción pública y privada sin sanción todavía y con impunidad pero con esperanza de que habrá sanción hoy tenemos que decirle a nuestro querido pueblo dominicano que tenemos un jefe de estado que no hace negocios que nadie le puede pasar por la cabeza a eso que tiene una familia honorable que tiene concepto familiar que tampoco hacen negocios con el gobierno cuántos buenos ejemplos eso es lo que necesitamos nosotros como familia dominicana que el primero de todo que es usted sea el de los buenos ejemplos para que todos nosotros los ciudadanos de la república nos demos cuenta que gobernar bien que gobernar buscando alternativas de solución a la pandemia que heredamos a la crisis económica a la educación en sentido general a la seguridad ciudadana aportando también a las fuerzas armadas y a la policía nacional cambios importantes para que el bienestar también llegue a nuestros soldados de la patria pero también cuidando la frontera presidente gracias por su buen gobierno vamos a continuar haciéndolo y como siempre quiero agradecerle a cada uno de ustedes esa amabilidad al escoger Aeromundo cada domingo como el mejor programa de panel de la república dominicana muchas gracias y hasta el próximo domingo si Dios quiere con otro Aeromundo responsable y constructivo en favor de los más pobres y de esa clase media que está recibiendo el apoyo de nuestro gobierno y de nuestro presidente Luis Abinader en tiempo en que las puertas de la esperanza crecen porque hay alternativa de solución por más desafíos económicos y de enfermedades que tenemos en la república dominicana muchas gracias y hasta el próximo domingo si Dios quiere nos vemos en la próxima la próxima Gracias por ver el video.